Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La exitosa actriz La Turcoglu recibirá un premio en la categoría Estrellas Brillantes de Pantene en la 49ª ceremonia de entrega de premios Pantene Golden Butterfly, una de las ceremonias de premiación más prestigiosas del mundo de la televisión turca. Turcoglu llamó la atención con su impresionante actuación en la serie de televisión KZLC Cacerbeti, y se hizo un fuerte nombre en la industria. El hecho de que Sla Turcoglu reciba el premio indica el ascenso de jóvenes talentos en el mundo de la televisión. Turcoglu, quien impresionó a la audiencia con el personaje que interpretó en la serie de televisión KZLC Cacerbeti, saltó a la palestra con su talento actoral y su estilo único. La serie recibió gran atención por parte del público y se agradeció la actuación de Turcoglu. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Los premios Pantene Golden Butterfly son conocidos como una plataforma que premia los nombres más exitosos del mundo de la televisión y la música de Turquía. El hecho de que Sla Turcoglu reciba un premio en la categoría Pantene Zainin Stars es importante ya que muestra el valor que se da a los jóvenes talentos y su ascenso en la industria. Turcoglu, que asistirá a la ceremonia de premiación, se reunirá con nombres importantes de la industria en esta noche especial y aparecerá en el escenario de premios como un artista apreciado por sus logros. Este premio puede ser un importante punto de inflexión en la carrera de Sla Turcoglu y aumentar el interés en sus proyectos futuros. En esta prestigiosa noche, donde Sla Turcoglu recibirá un premio, se revelará una vez más que el lugar de los jóvenes talentos en la industria es cada vez más fuerte y más reconocido. Este éxito de Turcoglu puede ser una fuente de inspiración para los actores jóvenes y contribuir a que se encuentre entre las estrellas brillantes del futuro del mundo de la televisión turca. Tla Turcoglu, una de las actrices jóvenes y talentosas de Turquía, está en la agenda ya que recibirá un premio en la categoría Pantene Zainin Stars en la 49ª ceremonia de entrega del premio Pantene Golden Butterfly, que se celebrará el 3 de diciembre. Sin embargo, un comentario crítico del ex novio de Turcoglu, Halil Ibrahim Yehan, causó sorpresa en el mundo de las revistas. En su publicación en su cuenta de redes sociales, Halil Ibrahim Yehan expresó sus dudas sobre si Sla Turcoglu es una actriz lo suficientemente exitosa como para recibir un premio. La publicación de Yehan despertó gran curiosidad entre sus seguidores, y sugirió que podría haber otros factores detrás del premio de Turcoglu. En la publicación de Yehan, ¿su actuación es realmente lo suficientemente buena como para recibir un premio? Declaraciones como ésta llamaron la atención. Este comentario de su ex novia provocó discusiones sobre la exitosa actuación y la premiación de Sla Turcoglu. La alta dosis de crítica de Yehan tuvo el efecto de una bomba que rápidamente cayó en la agenda de la revista. Este comentario provocó especulaciones sobre lo que había detrás del premio de Sla Turcoglu. A partir de la publicación de Yehan, comenzaron a realizarse varias especulaciones y comentarios sobre la carrera, y las relaciones de Turcoglu en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Este comentario crítico de Halil Ibrahim Yehan, apenas unos días antes de la entrega de premios, hizo que la noche se esperara con aún más curiosidad. ¿Cómo responderá Sla Turcoglu a estas críticas, y cómo su actuación en la ceremonia de premiación afectará estas discusiones se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas? Seguiremos atentos a la evolución. El guapo actor habló sobre la calidad de las películas que vio recientemente, y su respuesta en las noches de premiación de la gala. Uno de los actores más destacados y atractivos de Turquía, apareció ante miembros de la prensa en una gala a la que asistió recientemente, y habló sobre la calidad de las películas que vio recientemente, y los reflejos de estas producciones en las noches de premiación. El joven actor conmovió el mundo de las revistas al hacer declaraciones tanto sobre su carrera como sobre su gusto por el cine. El actor afirmó que las películas que ha visto recientemente son obras que marcan la diferencia en el mundo del cine. El actor dijo que estaba especialmente impresionado por las producciones del cine turco que resaltan la riqueza y diversidad cultural y añadió que la presentación de este tipo de películas al público supone una contribución significativa a la industria cinematográfica. Respondiendo a las preguntas de los miembros de la prensa durante la noche a la que asistió, el actor dijo, las películas que hemos visto últimamente son obras realmente impresionantes y de alta calidad. Este surgimiento del cine turco me emociona. Sin embargo, es igualmente importante si la calidad funciona recibir la respuesta necesaria en las noches de premiación. El arte recibe el valor que merece. Ver esto es una gran fuente de motivación para todos los que trabajan duro, dijo. El actor afirmó que las producciones de calidad generalmente pasan a primer plano, especialmente durante las temporadas de premios, y que esto es una fuente de motivación para los artistas. Por supuesto, los premios no lo son todo, pero el reconocimiento a su esfuerzo, y logros anima aún más a los artistas. Todo el que hace un buen trabajo lo merece. Es importante que vea el valor, dijo. El actor afirmó que espera evaluar las películas y actuaciones destacadas durante la temporada de premios de este año. Los esfuerzos de todos deben ser apreciados, y los logros deben ser coronados con premios, afirmó el actor, y concluyó sus palabras expresando su esperanza de que el cine turco consiga más éxito en el ámbito nacional e internacional. Este discurso reflejó la sensibilidad del joven actor por el cine y el arte, su estrecho seguimiento de la evolución del sector, y su interés por un trabajo de calidad para el mundo de las revistas. Los aficionados y seguidores del cine esperan con impaciencia en qué proyectos participará el joven actor en el futuro y cómo continuará su actuación. Jalil Ibrahim Yehan compartió sus pensamientos sobre la ceremonia de entrega del premio Golden Butterfly, un momento especial que fortalece el vínculo entre el público y el actor. Jalil Ibrahim Yehan, uno de los actores más conocidos y carismáticos de Turquía, compartió su opinión sobre la ceremonia de entrega del premio Mariposa Dorada. En esta noche especial, que el Mundo Magazine siguió con curiosidad, Yehan enfatizó que la organización es de gran importancia en cuanto al vínculo entre el público y el actor, y afirmó que los organizadores deben prestar especial atención a este tema. Yehan, que asistió a la noche, dijo que las ceremonias de premiación juegan un papel fundamental a la hora de resaltar los logros y talentos del sector. Organizaciones como la ceremonia de entrega de premios Mariposa Dorada ofrecen la oportunidad de establecer un vínculo especial entre la audiencia y el actor. Este vínculo reúne a fanáticos y artistas del mundo del arte, y refuerza la fuerte comunicación en la industria, dijo. El actor afirmó que las entregas de premios no son solo una plataforma donde se entregan los premios, sino que también tienen como objetivo celebrar las innovaciones y logros del sector, unirnos y fomentar la solidaridad. Yehan dijo, estas organizaciones unen a la comunidad artística y le acercan a un terreno común. Fortalecer este vínculo entre la audiencia y el actor es de gran importancia para el futuro del mundo del arte. Yehan también enfatizó la responsabilidad de los organizadores de brindar una plataforma justa a la industria y a los artistas en la organización de las ceremonias de premiación. Una evaluación justa de los esfuerzos y logros de todos aumenta la credibilidad de dichas organizaciones. Una selección cuidadosa y justa por parte de los organizadores tendrá un impacto positivo para todos en la industria, dijo. Estas declaraciones de Halil y Brahim Yehan reflejan una perspectiva importante que enfatiza que las ceremonias de premiación no solo deben verse como la recepción de un premio en el mundo del arte, sino también como un punto de encuentro y un evento que fortalece los vínculos en el sector. Estas palabras de Yehan trajeron a la agenda reflexiones sobre la futura estructura de la ceremonia de entrega del premio Mariposa Dorada y organizaciones similares. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.